Accidente ocurrido esta tarde en la calle Mendoza, una moto con un vehículo. Bueno, la persona que iba en el rodado menor fue trasladado a internaciones para cuidados menores. Inicialmente se había señalado que sus lesiones no eran graves. Este accidente que ocurrió en las primeras horas de la tarde, pero como lo decíamos, bueno, terminó con muchas demoras a la hora de liberar este sector de la ciudad. Allí en la calle Mendoza y Buenos Aires, una Ford EcoSport colisionó contra esta motocicleta. Obviamente uno de los vehículos obviando la circulación y la mano. Bueno, uno parece pensar que no sé si pone la cuestión social en lo que sea o le estamos buscando excusas que no tienen nada que ver, pero por estos tiempos hay una situación de conducir que se presta poco atención, que la gente anda fuerte, se conduce de manera violenta, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, nos decían por acá también la cuestión de la luz. El sol en cierto momento del día, de la tarde, de la mañana, también suele jugar una mala pasada porque encandila y muchos, bueno, dan cuenta de esta situación como el factor que, bueno, a lo mejor posibilita un accidente. Lo cierto es que esto sucedía esta tarde en la calle Mendoza.